Juan Manuel Pérez de Defensa Civil, hoy es representación del municipio de San Martín aquí con los vecinos para dialogar e intentar dar una solución a la problemática que no solamente tienen los vecinos de aquí de la región, sino que prácticamente esto se replica en cada uno de los sectores del departamento que tiene que ver con el tema de seguridad. Así es, es un problema grave para las zonas rurales, si bien también la zona céntrica tiene problemas, pero ahora ha sido más atacada la zona rural. Todavía con el problema que hemos tenido de los accidentes climáticos, esto tenemos miedo de que se siga agravando porque hay cada vez menos mano de obra, menos trabajo, entonces eso va a llevar, eso conlleva a que la gente pueda llegar a ganar menos dinero. Entonces vamos a tratar, ahí hemos hablado con el comisario, el subcomisario Lombino, mañana a las 10 y media de la mañana, nos espera allí para ver si podemos implementar un sistema de rutines más seguido, con algunos móviles, nosotros vamos a estar acompañando y vamos a estar acompañando a esta gente con el problema grave que tiene de inseguridad. Bueno, calle Míguez, calle Sereseto, son del sector de Retro de Salvador, el que hoy está reclamando por mayor seguridad, ¿no? Sí, la calle Míguez, Sereseto y un poco más allá están los Olmos y ver, ver la posibilidad si podemos ampliar un poco Chapanay y toda esa zona. Lo que pasa es que al ser zona rural, ustedes conocen y todo el mundo, la gente se va por una calle o por otra, inmediatamente lo perdemos realmente al ladrón, al que anda haciendo desastre. Entonces vemos si los rondines pueden dar resultados. Unos dos o tres pasadas en la noche podemos llegar a cubrir bien esa falencia. Y veremos, bueno, acompañaremos un poco nosotros. El señor intendente me ha instruido esta mañana el acompañamiento en esto. No es fácil para nosotros, para la defensa civil, porque no tenemos el poder de policía, por eso hemos acudido a ellos. Y bueno, y veremos qué rol nos toca y qué nos piden para empezar a caminar todo este flagelo. Por último, son zonas muy extensas las que tiene hoy el departamento de San Martín y lo tuvo siempre en cuanto a las zonas rurales. Esto también dificulta y mucho a la hora de patrullar, como bien lo decía usted. Por supuesto, es muy grave, porque como es al hacer zonas extensas, como vos bien decís, cuesta mucho cubrirla. Pero bueno, si pasamos una o dos veces en la noche, no creo que iremos a poder dejar un móvil acá, porque hay un destacamento aquí cerca. Pero si tenemos un policía ahí y los rondines lo empezamos a hacer, lo metemos por un lado, por otro. Ya lo hicimos y pudimos aplacar esto. Lo hicimos hace más o menos antes de la pandemia ahí, que vinieron concejales, se juntaron en el club Lorenzo Barcala y empezamos a hacerlo y se aplacó. Pero qué pasa, los delincuentes cuando vos vas y intervenís en un lugar, se van a otro. Entonces esto es lo que hay que hacer, ver la posibilidad de que la policía de la provincia tenga más medios, le den más medios, puedan cubrir con más móviles y empezar a hacer. No, esto va a ser tierra de nadie.